Las demarcaciones de los Consejos Populares realizan en comunidades y barrios las actividades por el 26 de julio, día de la rebeldía nacional, con reconocimiento a lectores pilonenses. Con la presencia de Marta Digno Aguilera, diputada del Parlamento y presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Pilón, acompañada de otros dirigentes de este territorio, se llevó a cabo las festividades de batalla azucarero en el Parque Luis Enrique Carracedo. Las mujeres creadoras mostraron sus habilidades, la gastronomía y la agricultura urbana dieron su aporte a la actividad. Vilma Vilén Hernández, en directo. Vilma Vilén Hernández, para este espacio.